La Punta del Sol La Punta del Sol La Punta del Sol Sin una historia y sin buena memoria Con un nombre falso, sabor amargo A media noche en la punta del sol Poco a poco se apaga el dolor No tengo miedo de estar aquí Me quedan horas para sufrir El tiempo Vuelan Cosas Quedan Cuántos billetes veo en la mano Un poco de suerte y algo de caos Y cuántas noches yo te esperé aquí Sabiendo que nunca pensaste en mí A media noche en la punta del sol Poco a poco se apaga el dolor Tengo miedo Tengo miedo de seguir aquí Me quedan horas Para que al fin El tiempo Vuelan Cosas Quedan Tengo miedo Tengo miedo Sí Tengo miedo Mi Tengo miedo No tengo miedo de seguir aquí, me quedan horas para sufrir El tiempo vuela, cosa queda En el escenario lo entregas todo, refresca tu mundo de musical masivo Vivo, siento, llanto, vidro, haz de escuchar